Washington, f. guión Una mujer que acusó al magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, de haberla violado, reconoció que mintió para evitar la confirmación del juez ya que estaba furiosa. Según informó hoy el Comité Judicial del Senado. La mujer, Judy Monroe Layton, reivindicó la autoría de una carta anónima que recibió en septiembre la senadora demócrata Kamala Harris, miembro del comité, acusando a Kavanaugh y a otro hombre de haberla violado varias veces cada uno en un vehículo. La carta iba firmada bajo el pseudónimo Jane Doe, y Kavanaugh negó en ese momento las acusaciones que contenía, que por poco específicas no recibieron demasiada atención de los senadores. A principios de octubre, Monroe Layton se puso en contacto con el comité con un correo electrónico en el que reivindicó la autoría de la carta a Harris. Mantuvo lo que en ella estaba escrito, y aseguró que tenía mucho miedo de que sus datos salieran a la luz. La identidad de Monroe Layton, de hecho, no trascendió a la opinión pública entonces. Tras varios intentos a lo largo de octubre para corroborar su denuncia, los investigadores del comité pudieron contar con la mujer este jueves, cuando reconoció que ella no era en realidad Jane Doe y que, de hecho, no conocía a Kavanaugh personalmente. La mujer dijo que solo quería llamar la atención, y que era una táctica para evitar la confirmación de juez nominado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La carta de Jane Doe y la irrupción de Monroe Layton coincidió en el momento en el que el Senado valoraba la confirmación de Kavanaugh, y en el que varias mujeres hicieron público que, supuestamente, el juez Glass había agredido sexualmente décadas atrás. Una de ellas, de hecho, Christine Blasey Ford, llegó a comparecer ante el comité para explicar su historia. Hoy, el presidente del comité judicial, el republicano Charles Grassley, puso en conocimiento del fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, y del director del FBI, Christopher Ray, el caso de Monroe Layton para que actúen a su consideración ante los actos potencialmente ilegales de la mujer. Esos actos no son solo injustos, son potencialmente ilegales. Es ilegal hacer declaraciones falsas, ficticias o fraudulentas a investigadores del Congreso. Es ilegal obstruir investigaciones del Congreso, dijo Grassley. Kavanaugh fue finalmente confirmado por el Senado de Estados Unidos, el 6 de octubre y ese mismo día asumió la posición de juez del Supremo.